Oye, guachichi, tú estás aquí Desde aquel principio, al incierto fin Y tú has de saber, qué le va a suceder A este hermoso pueblo, si lo dejamos de ver Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Capitán Caldera, sé que tú sabrás Quiénes son en esta era, los del gran poder voraz Fuiste en la descubridora, donde todo comenzó Dulce ironía traidora, así este pueblo se formó Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Oh señor San Pedro, oh permítese este cerro desaparecer Del peligro y todo mal Ellos fueron construidos Por la...